¡Eh! Te veo en el campo. Te he dado tu equipo. Mi implicación acaba ahí. Jugabas al baloncesto, ¿no? En la universidad. Sí, y también desayunaba ramen instantáneo. Necesito un general de campo, un jefe del cuadro. Él es perfecto. Estoy ocupado siendo jefe de verdad. Estás ocupado siendo un mal jefe. Te aíslas de tu propio equipo. No les caes bien, sobre todo desde lo que pasó con Silent. Tengo puentes que tender. Ya lo haré. Te estoy ofreciendo uno que tender ahora mismo. Que vean que estás en su equipo. Quizá te ayuden a enderezar el barco. Una metáfora confusa. Y además, a lo mejor dejan de molestarme a mí cada cinco minutos.